Cuatro abrazos y un café Hola, hijito. ¿En dónde estamos? A poco, pero de ocho. Estamos en Acapulco, pero llegamos muy temprano, son las seis de la mañana. Sí, pero de ocho. Sí, venimos a la playita, ¿verdad? Sí, unos cañones. Unos cañones, mira. ¡Wow! ¡Oye, no dispares! ¡No dispares! ¡Vamos a un autobús, hijito! ¡Me tenen mis coches así! A ver. ¡Wow! ¡Así llegamos! Así llegaron. Así llegamos en un autobús, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿dónde está el hotel? ¡Oh, ahí está! Estamos por entrar, ¿verdad? ¡Ah! ¿Y ustedes quiénes son? ¡M&M! Muy bien. ¿Cómo se llaman? ¡M&M! Muy bien. Entonces, vamos a la playita. ¡Apá, no está allí! ¡Ese es el hotel! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La Anna está allí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Acá, wow! ¡Exacto! Hola, queridos. Ya estamos en el hotel. Ya estamos en el hotel, ¿verdad? ¡Wow! ¡Ya se ve la playa! ¡Las olas! Bueno, entonces ahorita ya vamos para las... ¿Sí? ¿Qué comiste? Galletas Galletas, para desayunar, ¿verdad? Enseñanos, ¿cuál es? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué hay? Díganos ¡Ese es el baño! ¡Ese es el baño! ¡Ese es la ducha! ¡La ducha! ¡Ese es el baño! ¡Sí, mira! Y cae el agua, ¿verdad? Aguas con la toalla, no la pisa ¡El baño! ¡La taza! ¡Prende la luz! ¡Oh! ¡El retrete! ¡Bien! ¡La quince! ¡Agua a mano! ¡Sí! ¡La quince! ¡Aguita! ¡Aguita! ¡La mano! ¡Sí, vamos! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué hay? ¡Wow! ¡Es la manieta! ¡Un armario! ¡El armario! ¡Y esta! ¡Es nuestro equipaje! ¡Es una caja fuerte! ¡Ah! ¡Hasta hay que revisar! ¡La manieta y la toalla! ¡Ay! ¡Esa es nuestra habitación! ¡Aquí vamos a dormir! ¡Tampa! ¡Sí! ¡Una y una! ¡Wow! ¡Una y una! ¡Una y una! ¿Dónde vamos a dormir? ¡Aquí! ¡Esta! ¿Yo contigo? ¡Ok! ¡Enséñanos afuera! ¡Una tele! ¡Una tele! ¡Para ver la! ¡Una tele! ¡Esta! ¡La tele abierta! ¡Wow! ¡Sí! ¡Esta es la pata! ¡Sí! ¡Está muy padre! ¿Verdad? ¡Aquí podemos ver el mar! ¿O podemos bajar al otro balcón? ¡Sí! ¡Yo quiero bajar! Y a la alberca, al ratito bajamos a la alberca, hay que apurarnos porque vamos a salir ¿hacia dónde? ¡A la playa! ¿A qué playa vamos a eso? ¿A cuál vamos? ¡A esa! ¿A esa? ¿Caleta? No, no vamos a ir a Caleta. ¿Se llama Bon... Bonfil? ¡Bonfil! ¡Bonfil! ¡Vamos a ver si nos toca el horario de las tortugas! ¡La literación de tortugas! ¡Ojalá! ¡Vamos a apurarnos! ¡Oh! Creo que estoy un poco apurrido. ¿Ya me quieren nadar? ¿No hay nadie para allá? ¿No? ¿Y tú? ¡Aquí nos vamos papá! ¡Ay, demonios! Ok, no me pela. ¡Sigue jugando! ¿Ya? ¿Ya nos vamos? ¿Vamos a nadar? ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? ¡Ay, no se apuran, no se apuran! ¡Sigue grabando! ¡Ah! ¡Ya estamos aquí en la playa! ¡Pero! ¡Ya! ¡Mira! ¡Vamos a nadar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Métenos! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Papá! ¡Ya! ¡Mira! ¡Mira! ¡La playa! ¡Allá está la playa! ¡Vamos a la playa! ¡Ah! Ok. ¡Vamos a la playa! ¡Ahorita! ¿Eh? ¿Te estoy viendo? ¡Anda mi papá! ¡Ya vamos! ¡Ay, Dios mío! Bueno, ahí mi mamá y no hace caso. ¡Toma! ¡Ay, Dios mío! 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 Gracias. Gracias. Ahora están. Ya se hizo de noche. No, no se ve nada ¿Qué están tomando? ¿Qué se compraron? Un esquema ¿De qué? Y una crepa Está frío Está bien para este calor, ¿no? ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? En la quebrada Es que ya está pasando a llover, ¿verdad? ¿En dónde estamos? Acapulco Acapulco, en la quebrada Muy famosa, ¿verdad? Sí, ya está todo oscuro Muy famoso este hotel La quebrada Muy grande Y muy padre también Y muy padre, ¿verdad? Vamos al hotel Un brincolín, sí Dos cañones Dos cañones La luna y las estrellas En el mar Todas felicidad Acapulco Putz El hotel Sol Arte Y Gracias. ¿Si les gusta mucho este hotel? ¿Está padre? Tiene muy bonitas habitaciones, ¿verdad? Y el hotel es muy rústico, está muy bonito. Lo que ustedes no saben es que antes era el castillo de Frankenstein. No es cierto, era un castillo pirata. Y aquí llegaban todos los barcos piratas. Y los piratas nos invadían. ¿Está rico, no? No. ¿Hay albercas en este hotel? ¿Está en el barco? ¿Está en el barco? ¡Seño! ¡Tenso! ¡Exacto! ¿Qué? Doscientos seis. ¡Tenso! ¡Exacto! ¡Tenso! ¿Está menos en el barco? ¡Amen! ¡No! ¿Qué? ¡Ya! ¡No! 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 Gracias.